Hola, ¿qué tal? Aquí una nueva Mastercard desde mi coche. Voy camino de una reunión en Madrid, muy cerquita de Príncipe Pío. Quiero contarte el verdadero motivo por el cual tienes que estar en YouTube. Posiblemente pienses que es importante para captar nueva comunidad de fans, que lo es. Posiblemente pienses que estar en YouTube y hacer un buen papel es importante para potenciar tu marca como grupo, como artista, y lo es. Pues también lo puede ser para generar ingresos. En ese aspecto no te voy a llevar a la contraria, pero hay un asunto de mucho más peso y más valor que puede llegar a ser determinante en tu carrera musical. Y es que YouTube es un excelente termómetro de medición para los grandes medios de comunicación. Lo es para las grandes compañías de discos, para un manager, para una marca. ¿Qué quiere decir esto? Que el día de mañana que tú presentes tu proyecto musical a una, por ejemplo, cadena de radio musical importante de tu país, lo primero que van a hacer es acudir a YouTube para ver qué aceptación están teniendo tus vídeos, si el feedback es bueno, si los comentarios, si tienes muchos me gustas o no. De ahí lo importante que es esta plataforma para poder terminar de convencer a este tipo de soportes, de apoyo, que en un futuro te pueden venir muy bien y que estratégicamente tiene vital importancia. Por lo tanto, si desde ahora comienzas ya a desempeñar un buen papel, no es solo estar en YouTube con tus vídeos, sino saberlo hacer, completando bien el SEO de cada vídeo, diseñando una buena estrategia de contenidos, todo va a sumar de cara a ese futuro próximo y va a potenciar las posibilidades de éxito de que el día de mañana termines sonando en una gran cadena musical de radio, termines siendo fichado por una gran compañía de discos que dedican ya su tiempo en detectar proyectos musicales emergentes o, por ejemplo, termines siendo fichado por un buen manager de tu país que es una pieza, como bien sabes, elemental en un proyecto musical. Espero haberte convencido porque, créeme, y vengo de la otra parte, de un gran medio de comunicación, es un aspecto muy importante e interesante, pero no se consiguen los éxitos de la noche a la mañana, por lo cual te tendrías que poner a trabajar de inmediato en la implantación de un plan de contenidos en YouTube con vídeos a veces disruptivos y con ideas muy creativas que te ayuden a obtener esa visibilidad necesaria para que los medios terminen siendo seducidos. Bueno, pues nos seguimos viendo con más capítulos próximamente. ¡Gracias!